Objetivo de la recompensa marcado, ubicación marcada, voy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene el gas. ¡UAB enemigo arriba! Un vendedor por aquí, podría tener eso que necesita. ¡UAB enemigo arriba! ¡UAB enemigo! ¡UAB! 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 ¡Casa acercándose! Ubicación marcada. Voy. Vehículo ligero. Por aquí. ¡Casa acercándose! ¡Casa acercándose! ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Entrega de armamento! ¡Se dirige hacia allá! ¡UAB enemigo arriba! ¡Paquete de ayuda a la vista! ¡Aquí en el gas! ¡UAB enemigo arriba! ¡Ve a la noche! ¡Ve a la mañana! ¡UAB enemigo arriba! ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Quedas entre los 10! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Ahí viene el gas! ¡Avanzando! ¡Ahí viene el gas! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Estás entre los 5! ¡El gas está aproximando! ¡Avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Gas avanzando! ¡Cordenadas enviadas! ¡Derríbenlos! ¡Aquí Phoenix 3, recibido! ¡Ataque en camino! ¡Sembaros fallados! ¡Trabajo terminado! ¡Somos los equipos enemigos eliminados! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.